El equipo del Fuerte San Francisco ha iniciado con la tercera semana de trabajo en el Estadio Marvin Wilfredo Pérez de Chilanga donde al parecer será la casa del equipo del Fuerte San Francisco para este torneo No es oficial todavía, no pudimos hoy hablar con la Junta Directiva Sí lo hicimos con Luis Carlos Asprilla, pero el equipo está trabajando normalmente El viernes se presentó ya el técnico, el profesor Luis Carlos Asprilla Hoy tiene ya su segunda sesión y ha dejado claro realmente qué es lo que quiere en el equipo del Fuerte San Francisco Veamos lo que nos dice Luis Carlos Asprilla y también Rafa Flores aquí en Sol TV Deportes Estamos con el profesor Luis Carlos Asprilla Profe, primero un gusto saludarlo, encontrarlo siempre en esto de fútbol ¿Qué tanto nos gusta? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ante todo pues agradecer pues siempre su atención y todo Bien, gracias a Dios por darme esta oportunidad otra vez de seguir dirigiendo Y ahora por una bonita oportunidad de dirigir a un equipo tan grande como es el Fuerte, ¿cierto? En segunda división, con historia Y bueno, ahorita estamos tratando de rearmar el equipo, de ir armando las piezas necesarias para un torneo difícil Como es este torneo que sabemos que van a haber equipos que van a descender, equipos que pueden pelear para subir a primera Entonces es un torneo complicado, nosotros estamos tratando de hacer llegar algunas piezas importantes Para ver si le damos un poco más de solidez al equipo Bueno, usted recién llegó el viernes, profe, a tomar las riendas del equipo, segunda sesión Pero, ¿cómo está con la Junta Directiva? ¿Ya está todo arreglado? Sí, ya, ya con la Junta Directiva está todo arreglado Ahorita lo único que hace falta solamente es resolver algunas cuestiones con algunos muchachos Ver qué piezas importantes pueden llegar en transcurso de la semana ¿Cierto? Que nos puedan venir a ayudar al equipo Que sabemos que el Fuerte es un equipo que siempre en segunda es un equipo difícil Un equipo que siempre ha sido protagonista Entonces nosotros tenemos que estar a la altura del torneo Así que estamos tratando de consolidar el grupo Tratar de motivar a los muchachos que están aquí Que sabemos que son del club Tratando de irle inyectando un poquitico la idea De que en este torneo tenemos que ganar cosas importantes Y esperemos que obviamente en el transcurso del torneo Pues a pesar de que solamente se llevan con estas solamente tres semanas de trabajo Pues vamos a tener un equipo sólido para el inicio del campeonato Bueno, todos los torneos son complicados, profe, pero este, digamos, el clausura es mucho más en el sentido que aquí se juega todo Una clasificación, un descenso, todo el mundo quiere ganar, entonces es un torneo más complicado que la apertura Sí, es un torneo complicado, es un torneo muy difícil Obviamente pues es un maestro de reto Estamos tratando de motivar a los muchachos De que si se trabaja y se es ordenado, se es disciplinado Se pueden conseguir logros Así que trataremos de armar un equipo joven Porque es un equipo joven, hay muchos jóvenes La verdad es que jóvenes con mucha ilusión Con mucho deseo de llegar a ganar algo en este fútbol Y trataremos de hacer llegar algunas piezas importantes Como para darle un poco más de solidez al equipo Tratar de llegar gente de experiencia un poco Que es el que nos puede dar un poco más de solidez Tratar de encaminar a estos jóvenes que sabemos que son jóvenes con mucha ilusión y con muchas ganas Pero que también necesitan de un timonel allá dentro del campo Y estamos en eso, ahorita estamos tratando de llegar a algunas piezas Para ver si le damos ya algo importante al equipo para este torneo En la puntuación el equipo no terminó mal El torneo anterior, una muy buena puntuación Pero como dijimos en la pregunta anterior La verdad es que es un torneo más complicado Y donde desde el primer partido hay que empezar a ganar Sabemos que este torneo tiene mucho Mucho morbo en el sentido de que hay equipos que están comprometidos en el descenso Y equipos que obviamente tienen la ilusión de poder pelear una final y un ascenso Nosotros hemos tratado de armar un equipo que a donde vayamos vamos a ir a dar pelea Ser un equipo sólido aquí en esta cancha Tratar de acostumbrarnos al terreno Tratar de que el equipo se vaya acomodando a la cancha Y que vayamos agarrando la idea táctica que yo quiero para el campeonato Y obviamente como usted lo acaba de decir Hay equipos que sabemos que son equipos difíciles Nos toca con un equipo muy duro Como es el platense en Zacate Es un equipo de mucha juventud Muchachos con mucha experiencia Que aunque son jóvenes ya tienen ya varios torneos de jugar juntos Entonces eso va a ser un equipo difícil Nosotros también tenemos un plantel que ya vienen de hace ya varios torneos También jugando juntos, son jóvenes Así que va a ser un partido bonito Y nosotros trataremos obviamente de plantearnos bien allá de visita Y traernos un resultado favorable Cierto que nos ayude a nosotros para obviamente seguir apunteando en este torneo Que va a ser complicado El equipo se quedó sin porteros prácticamente Profe, regresa Jonathan que se había retirado en su momento Pero esa es una de las cosas de las que tiene que corregir ahora Los otros jugadores que han llegado No sé si tienen el aval suyo para que ya puedan arreglar con la directiva O habrá que esperar esta semana porque ya no hay tiempo Bueno, nosotros contamos con un plantel, contamos casi con el 80% del plantel Cierto, estamos ahorita obviamente tratando de reincorporar a algunos muchachos Que yo ya, obviamente ya hablé con la directiva que yo los quiero Y ahora lo único que toca es que ellos se pongan obviamente de acuerdo con la directiva en lo salarial Que ya no me correspondía a mí eso obviamente Y esperar a ver si los muchachos obviamente en esta semana ya arreglan para tenerlos el fin de semana Si no pues trataremos de armar un equipo obviamente que esté habilitado para jugar Sabemos que la mayoría están habilitados Así que ese va a ser el trabajo esta semana Tratar de hacer el parado táctico De meter la gente que yo considero que puede salir el fin de semana Y las otras personas que estamos ahí viendo si en esta semana se arregla la situación de ellos Pues al arreglarse pues ya obviamente ya tendría ya un plantel más competitivo Como para ir a pelear allá a Zacate un partido complicado como es contra el Platense ¿Qué se le puede decir a la afición del fuerte San Francisco? No, que estamos a mano de un equipo que va a ir a jugar Que va a ir a tratar de ganar los partidos en cualquier cancha Trataremos de obviamente dar una alegría siempre en casa Tratar de siempre ser un equipo bien ofensivo en casa Tratar de obviamente pensar en ganar siempre aquí en casa Y obviamente de visita uno sabe bien de que a veces se hace complicado Pero tratar de nunca perder de visita Que aunque sea un punto es importante en este torneo Y ya sabemos que ganando siempre los partidos en casa Vamos a ser un equipo totalmente diferente y competitivo Y que a medida que vaya pasando el torneo Pues la gente se vaya familiarizando con el equipo Y la forma de jugar del equipo Y obviamente el apoyo es muy importante Porque sabemos que el equipo depende también de las taquillas Y que ya el equipo no va a jugar más en Gotera Donde jugaba anteriormente Ahora va a jugar aquí en Chilanga Donde sabemos que es una cancha totalmente diferente Un poquito retirado de Gotera Pero sabiendo que aquí también hay gente que está muy contenta Y muy motivada de que el equipo esté aquí De que haya segunda división aquí en el pueblo Y eso también es algo muy motivante Y si nosotros damos resultados La gente obviamente va a venir a los estadios Le deseamos lo mejor de la suerte Por fin este equipo La verdad es que el trabajo suyo Siempre ha sido un trabajo responsable Y esperamos que la gente también entienda Que tiene que apoyar al equipo Para que todo salga bien Bueno, entre todo pues agradecerles esa invitación Y obviamente pedirles la afición del fuerte Y a la gente que es de aquí De esta localidad Que apoye a este equipo Que obviamente va a tratar de darle alegría a la gente aquí Y obviamente a la gente de Gotera Que siempre acompañe Y que siempre vengan los partidos Porque sabemos que la afición es muy importante Para conseguir logros y objetivos Hablamos con Rafa Flores Primero Rafa un gusto Saludar Pues gracias pues Y si aquí estamos trabajando fuerte Como es toda pretemporada Y ya en la mira que se viene el campeonato El fin de semana Bueno ya iniciando Tercera semana de trabajo Prácticamente Rafa ¿Cómo ha estado el trabajo? Está un poco Bastante ahí Correlón Como dice Aróbico Porque es lo principal De la base de la pretemporada Porque ya en campeonato Ya no se puede meter mucho Y ahí vamos de a poco Vamos de a poco Y poco vamos a ir agarrando La condición física Bueno el equipo terminó bien En el torneo de pasado Rafa hay que decirlo Desafortunadamente El profesor de Marcevilla No pudo darle continuidad al trabajo Pero eso quizás es lo de menos Porque el trabajo que hagan ustedes Dentro del torneo de juego Al final es lo que interesa Sí, sabemos que En principio el torneo No fue muy bueno para nosotros Pero de ahí como que nos recuperamos Y no alcanzamos Lo que perdimos de primero No lo llegamos a alcanzar Ya de último Porque por un punto Lo quedamos fuera Y ahí se vio el reflejo del trabajo Y como lo dice De profesor de Sevilla Que le salió una nueva oferta Una mejor oferta Y tuvo que dejar al equipo Y yo sé que La mayoría los hemos quedado En el equipo Para ver si Si logramos hacer Una mejor cosa Que el torneo pasado Bueno justamente Lo que te iba a decir Rafa Ustedes podían tener Alguna otra oportunidad Por ahí Pero han decidido Quedarse en el equipo también Porque el profesor Luis Asprella Confía en que Con todo el grupo Puede sacar a este equipo adelante Sí, sabemos que Ahí teníamos contrato Con el equipo Y tenemos que respetar eso Y la profesión del técnico también Pues sabemos que Un gran entrenador Que ya hemos estado con él Y no podemos darle la espalda tampoco Porque él ha confiado en nosotros Y nosotros vamos a confiar en él Esta gente de experiencia Como tú La verdad es que Es muy importante Porque con los jóvenes que están Se hace un muy buen equipo Sí, sabemos que Ahorita también están llegando Unos jugadores de De rodaje De experiencia Y que vienen a aportar al equipo Y sabemos que La mayoría de jóvenes También ya han jugado Y con todos nosotros Creo que Podemos sacar Este volado adelante Porque sabemos que Este campeonato va a ser Más difícil El torneo pasado Porque se busca Subir Y se busca No descender Ahora hablábamos con Carlos Asprilla El equipo ya no va a jugar más En gotera Al menos en este torneo Y se traslada A este terreno De juego Que es bastante cerca Pero qué llamado Se le puede hacer A la afición Pues decirle Que nosotros Sea donde sea Vamos a representar Al fuerte de San Francisco Porque estamos siempre En Morazán Y aquí Toca jugar en esta cancha No importa Hemos jugado En peores canchas Como dicen Y es de coplarlos A la cancha Donde nos toca jugar Porque Es donde decide La directiva Y entonces Nosotros vamos a hacer Nuestro trabajo Bueno Te deseamos Lo mejor de la suerte Rafa Que este torneo Sea bueno Para el equipo Y bueno En lo personal También Que despierte Ese espíritu goleador Que en el torneo pasado Si yo creo que te pasó Factura Quizás Bien Ahí está el trabajo Del equipo del fuerte San Francisco Que va a continuar Mañana Pero en cancha alterna Y esa es la otra Dificultad Para el equipo Del fuerte San Francisco Porque tenemos Entendido que Solo le prestarían Un día La cancha Del Marvin Wilfredo Pérez De Chilanga Para entrenar Si es así Está más complicada La cosa Si va a ser El estadio La cancha Donde fuerte San Francisco Va a jugar De local Y solamente Un día Se la van a prestar Estar en Chilanga Entonces yo creo Que ahí estamos Mal también O sea Hay que hacer Las gestiones Con el consejo Municipal Sabemos que Es una cancha Municipal Donde allá Hay fútbol Hay softball Y la cancha Es muy utilizada Por la comunidad Pero si se le ha Abierto las puertas A fuerte San Francisco Pues ábransela Por lo menos Un poquito más No solamente Se le abran Así una rendija Hay que darle También la oportunidad Pero de lo contrario Solamente una vez A la semana Para entrenar Y luego ir a buscar Otras canchas Por ahí Está difícil La situación Ojalá que el equipo Pueda salir adelante Esto creo que es Producto de tantas Situaciones que se han Venido dando En el equipo Que ojalá No vayan a afectar Al final Con esto nos vamos Pasen muy buenas noches Hasta la próxima Aquí en Sol TV Deportes